Aquí estamos en el río Chikon, en los pocitos, aquí está este palo, aquí está el puente. Cuando yo estaba morro, se iba el agua porque luego se descompone la bomba también aquí en el rancho. Aquí nos veníamos a lavar con mi mamá, miren esta agua limpia, miren nace el agua. Aquí van haciendo el agua, miren como nace el agua. Se iba el agua y nos veníamos aquí a lavar. Toda la gente no hacían hasta turnos porque luego se llena, se llenaba de gente. Aquí está otro, miren este que está aquí, este pozo se los voy a enseñar para que lo miren. En este pozo tú puedes tomar de esta agua y no hay ningún peligro de que vaya a estar. Miren si se alcanza a ver. Creo que no se mira bien. Ahí se alcanza a mirar, miren. Miren cómo sale de ahí. Ahí nace el agua, esta agua la han venido a checar los de salubridad para ver si está buena para tomar. Y nunca le han encontrado nada, no. Está limpia. Aquí la gente viene, estos son los lavaderos y lavan. Y estos son puras aguas termales, yo no sé cómo se les llame. ¡Vámonos! Y este. ¡Vámonos! ¡Para acá! Y este. Y pues, como seguido se va el agua aquí. Pues mucha gente se viene para acá, ¿no? A lavar. Aquí este caminito. Ya nos lleva acá abajo están otros. Otros pocitos. Bueno, camaradas, pues ahí les voy a dejar. Miren nada más, aquí. Como estaba limpia el agua. Miren. Viene corriendo. Ok, pues los dejo porque voy a nadar un rato aquí con mis, mis cachorros. Y ahí luego les sigo. Ok, vale. No.